Creo que es importante lo que hoy presentamos aquí, el hecho de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de su festival de cine, de su festival internacional de cine, haya elegido como compañero de viaje a la Casa de África para la presentación de este pequeño ciclo de cine africano y que al mismo tiempo ambas instituciones elijan a la Casa de Colón uno de los equipamientos más emblemáticos del cabildo insular de Gran Canaria para la proyección de esas tres películas deja meridianamente claro que en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos, la colaboración entre las distintas instituciones se nos antoja a todos los que nos dedicamos a la cosa pública como algo absolutamente fundamental Esta ventana que se abre para acercarse a las recientes producciones cinematográficas del continente vecino no cabe duda que es un placer y naturalmente un ejercicio de coherencia con los objetivos marcados por el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria El festival sigue fiel a su filosofía por tender puentes al cine no comercial, al cine de autor, al cine independiente y periférico al cine que difícilmente podemos acceder en salas comerciales y a ese cine que es un reflejo de la diversidad geográfica y cultural Creemos que la colaboración con el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria es una oportunidad única para mostrar el cine africano en una plataforma consolidada y respetada a nivel internacional y que comparte con nuestra institución la idea de que el desarrollo de este cine está relacionado con la búsqueda de nuevos públicos objetivos que consideren el cine africano ante todo arte Así que aquí está listo